A esta hora de la mañana, 11 con 45 minutos, este es el panorama que se vive en 9 de octubre y Escobedo, lugar donde se realizó el plantón de los trabajadores de diario El Universo. Aquí precisamente queda la Fundación El Universo en el centro de Guayaquil, por donde transitaban libremente ciudadanos que indiferentes observaban el plantón. Negativo, negativo, negativo. Vayan a trabajar, dejen de estar haciendo problemas ya. ¿Qué le parece la marcha del Universo, caballero? Que se cierre el Universo, está bien, porque hay mucho abuso en la información en la prensa. ¿Usted no está de acuerdo con esta marcha? Yo no estoy de acuerdo. Deberían tratar de buscar realmente la verdad, porque ellos no la conocen ni la tienen, la verdad. Como diario, no la conocen ni la tienen. Especialmente para difundir una verdad a la humanidad, ellos deberían de conocer la verdad. Pero no fue indiferente la presencia de un activista político. Carlos Vera, presente en el plantón de los trabajadores y directivos de diario El Universo, no quiso conversar con los medios de gobierno, a los que él llama de esta forma. ¿Por qué ya estás aquí, presidente? No hablo para los canales de Correa. Cuéntanos tu opinión acerca del plantón que están realizando los empleados. Ya te respondí que no hablo para los canales de Correa. Antes del mediodía, entonces, la 9 de octubre y Escobedo quedó libre. Los trabajadores de diario El Universo ya no están en el plantón. Cristian Caiza, desde Guayaquil, El Ciudadano TV.